Las familias del barrio Hilario Sánchez celebraron las seis cuadras de calles nuevas que fueron inauguradas por las autoridades de la Alcaldía de Managua la tarde de este lunes, mejorando de esta manera las condiciones de vida de las 503 familias de este sector. Acá en el Hilario se hizo una inversión de un poco más de 3 millones de Córdoba en el revestimiento asfáltico de seis cuadras, seis cuadras nuevas, pero además quiero mencionar que esta es una ruta alterna que sale al kilómetro número 12 y en la zona del Hilario también viene a concretizar un sueño de la familia. Por su parte las familias agradecen que hoy esas calles polvosas quedaron en el pasado y celebran a lo grande las nuevas calles. Un poquito agradecido por todo lo que está haciendo ahorita el gobierno, por la gente de esta comunidad, ya que era una necesidad que estaba desde hace rato y gracias por su apoyo que nos están dando en estos momentos. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios y después al comandante que nos ha regalado estas calles así, porque aquí se hacían unos charcos que no se podía traficar, ni los niños que pasan al colegio, ni los carros, pues te pasaban todas, te llenaban de lodo cuando pasabas con tus niños para el colegio y ahora nos sentimos muy alegres porque tenemos nuestras calles así. Dentro del plan de inversión para este año, la Alcaldía de Managua cuenta con un monto de 13 millones de Córdobas para los diversos proyectos que serán inaugurados en los próximos meses para el beneficio de las familias. Amanda Pérez, Crónica TN8.